No se ve, comenzamos en breve y vamos a jugar a un juego nuevo que es el Planet of Lana. Estoy en la configuración, no veo el chat, aunque bueno, para que eso que lo suelo hacer, dirás tú. Pues sí, estamos en este tipo de configuración. Este juego es de este año, a ver qué me pasa aquí ahora, un momento. Aceptar. Me está pidiendo acceso al contenido de Xbox. Lo dicho, es un juego de este año, no sé si fue de abril o de mayo. Y está en el Game Pass. Creo que lo estamos viendo ya en pantalla, a ver, parece que sí. Permitir acceso. ¿Qué pasa aquí? A ver, espérate, que está tocando la moral esto. Creo que lo estáis viendo ya. Si no recuerdo mal, este es un juego... Estoy jugando un poco, la verdad. Pasa un poquito de calor. In the house. En fin, a ver cómo hagamos. Forma parte de este tipo de juegos, tipo Limbo Inside Brothers, que estamos jugando de niños perdidos, que Madon llamaron. Bueno, de niños contra el mundo, ¿no? Con estas dinámicas sencillas. Espero que, a ver cómo termina este, el de Brothers... Fue chungo. Fue chungo. Sí, voy a cenar mientras juego. Y nada, si no recuerdo mal, está pintado a mano. Espérate, porque no sé si está en castellano. Enseñar en game. Tenía que haber metido las opciones antes. Y bueno, pues no sé en todo el juego en sí. Así que vamos a disfrutarlo, sin más. Vale, tiene su propio idioma. Pues vamos a ver. Movimiento. Alto. Abajo. ¡Hilo, Ima! ¡Nara mío! ¡Hola, I! ¡No! ¡Hilo, Ima! ¡Hilo, Ima! ¡Hilo, Ima, Hanna! ¡No! ¡Hola a ti! ¡No la veo! ¡Hola! ¡Sí, ailando! ¡Hola! ¡Ven! ¡Hola aquí! Sabemos nadar... ¡Mimalana! Una carnicera chunga ¡Mero! ¡Hola! ¡Mira! 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 La música ha cambiado ¡Mira! 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 Hay un perrete ahí ¡Mira! ¡Mira! Hay un pajarito ahí ¡Mira! En estos juegos en el bosque la cosa se suele empezar a torcer ¡estro! Hay un pelo para la marcha! Básicamente, ahora, conocemos las mecánicas ¿Te propieses herramientas que no Joseja se suele hacer hoy? ¿Qué quieres hacer un plan? Tres. ¡Me estoy funcionando y de la deleted taking! Me hola! Tres. Yo sé que hay que hacer?! Me da mucho que corrían Ha pesado la música Oh, tumbas ¿Hilo? ¿Hilo? Se está haciendo de noche Está empezando a hacer un poquito de mal tiempo Pero seguimos aventándonos en el bosque ¿Qué suena? ¿El meteorito? Sí Sí, como meteoritos ¿Qué está sucediendo? ¿Hilo? No, no ¡Viva aquí! ¡No! No, no, no Son putos marcianos secuestradores Capítulo 2 Bueno, capítulo 1 Esto sería el prólogo Los putos marcianos secuestradores Es que entrar en el bosque en estos huevos es chungel Entiendo que vuelvo al pueblo ¡Los! 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 Puedes esconder entre la hierba alta, como en la playa de Tales. Oh, hay un meganicho ahí. Ah, la cosa chunga. ¡Ah! 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 ¡Nana! ¡Ela! No, 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 no. Se está llamando a dos pies aquí. No, no, no. Todo está fuera. Estas son mecánicas también del info inside. No, no, no. 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 Si entramos en la caverna, huyendo desde los puto marcianos secuestradores. No, no. No, no. No, no. Dinámicas clásicas del tipo de juegos. Bastante bien todo el momento. Morongui. No, no. Ha-ha. ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! Es que he visto otra caja y obviamente esa caja para otro lado, cariño. ¡Suscríbete! 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 Más secuestradores... ¡Suscríbete! 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 Hay... Vale, hay que saltar antes. ¡Ahí va! ¡Oh! Pues el bicho sí que es en cela porque ha caído al precipicio. ¿Quieres? No, no, no. Ya estamos arrasando cadáveres. En Inshake tardamos un poquito más en hacerlo, pero... Aquí vamos a ver rápido. Vamos a subir algo más. Primera pieza de un puzzle secreto. O sea, que hay que explorar un poquito. Descobrir un secreto. El logro desbloqueado. Había como... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Un, dos, tres, ocho, nueve, diez. No, no me vas a dar nada más. Una cosa se pone chunga. Lo de los... ¿Cómo se traduciría? Ops, ha sido pasturado. Y lo de los, tres, ocho... Te encuentras... Pero mira, llegamos Ah, pero lo puedo levantar Aquí no hacemos nada, ¿no? No, aquí no hacemos nada Vale Puzzle superado Creo Ima 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 Capaces de levantarse a pulso por una cuerda, que es algo que es chungo, o sea, que yo no he conseguido hacer en mi vida. ¿Cuántas llamas de stream? ¿Media horita casi? La música es buenísima. Bueno, ya me dirás, ¿cómo? No sé qué hace el aquí. Me dice que eso se iba a romper, pero no. Ojos en la oscuridad. Hay una pista visual. Que son los hilos amarillos. Me da cuenta. En los moletes rompibles había como una cuerda, un hilo amarillo. Vuelve el silencio. Mariposas blancas. Símbolo de la pureza. Esto se viene algo chungo. Creo que había pasado algo de... Perdido. Porque, a ver... Tengo que volver. Eso que se abra así el plano... Por aquí no hay... Y por ahí te caes. O sea, que no era nada. No sé si será por algo que luego esté ese plano así abierto. No sé si será por algo que luego esté ese plano así abierto. Ni idea. Corre, Lana, corre. Vámonos, supongo que la idea es encerrar a este bicho en la jaula. Me ha visto, en cuanto me ve, muerto. No hay más opción. Mierda, marito. Vamos a hacerlo en dos veces. No, 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 no. No hay más opción. No hay más opción. O sea, que he matado al gatete. No hay más opción. 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 Pero me voy a hacer el gatete. venga, venga, gatete, vamos vamos salto de fe y ves el gatete está abajo en la pantalla de carga la esquina y el siguiente capítulo capítulo 2 esto es un sueño esto es momento onírico volai hilo lana, hola no 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 puedo ir para allá. 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 Eh, a ver, los sinreds, esas rayitas que tiene esos ojos, son como muy electrónicas, pero bueno. Ah, a ver. Discúlpete, así que en sinred. Otro logro desbloqueado. Ah, esa es la placa solar que da energía a eso. Feo. Pero desde aquí no llego hasta ahí de arriba, ¿no? Y desde aquí tampoco llego a eso. Hola, hay muy. Si me acerco a esto me va a dar calambre. La cosa es... Tengo que poner esto aquí. A no ser que hubiera otra caja o alguna otra cosa. ¡Ah! 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 ¡Vamos aquí! No Ah, bueno, claro, espero que puedo hacer esto No, no puedo hacer esto Hola Esta caja no es imposible No, esta caja, sí Ese es el sinre Aquí no hay nada más No sé qué puedo hacer que el gato muerda eso Vamos aquí Eso es Ahora sí Yor Eso es Ah 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 Me acuerdo de que le ponen el carro encima de esto. No, pero el carro de ahí no pasa. Vamos aquí. Ah, bueno, pero a lo mejor sí llegamos ahí. Que a lo mejor no hay que llegar aquí. ¡Hola! Vale, 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 que no voy a subir aquella de arriba, solo que subiera esta de aquí. Al menos de momento. Vale. 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 Se ha visto... no sé bien cómo. Venga, tete. Muy bonito el fondo. El escenario. Bueno. Un filtro... Un crash site. Un sitio de aterrizaje. Aunque a esta visión no le ha ido muy bien. Vale. 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 O le pico No hay una caja... Es que todo lo que es así como asible es... Tiene hilos amarillos... Ay, que me lo he olido... Que había otro sinre aquí arriba... El sol... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis planetas... Ah, y espero encontrarlos todos... Porque tiene buena pinta, pero no sé... Descobre un segundo sinre... 3 de 10... Logro... Descubierto... Hola, hay muy... Hola... Hola... ... Hola... ¡Ima! Bueno, esto ya sabe lo que va, ¿no? Vamos a colocar la caja Hay que llamar a Muy ¡Hola, Ima! Y Puzzle ha superado Vamos aquí Perdón ¡Ima! ¡Hola, Ima! ¡Hola, Ima! Pajarico Pajarico Algo chungosa viene Un saludo No sé qué hemos conseguido con esto, la verdad. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. Hay que llamarlo rápido. Vale. Ah, vale. Oh. A ver, esto lo tengo claro. Ah, vale. 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 Y más Hola, Imuri No veo un carajo Vale No, no, quédate allí, Cari No se ve un carajo Sí, ya sé que es muy esta vez, pero... No se ve nada No, 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 no De hecho, es el gato el que activa las cosas Porque yo estoy aquí, nada, no sé El que activa las cosas Curioso Y... 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 Mami Hola ¡Vamos aquí! ¡Hola! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Muy bien! ¡Vamos aquí! ¡Muy bien! ¡Ima! Mira tú Uy, está chulo esto De hecho el gato va a dar juego cada vez más cosas, supongo No puedo salir Buscando sinres ¡Hazard! ¡O lo que sea! ¡Hola, Imuí! ¡Hola! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Uh! Ah, vale, la luz B Vale Ay, que no, que he ido de la puerta, muerta Ya, 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 lo sé muy, lo sé Mucho feo, ya no Uy 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 Gachi, gachi Buen gatete Hola Ay Pamaki Mi Mi Eh, aquí hay cosas Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, si supiera de música lo suficiente reconocería los acordes. ¿Estas son las movidas estas de aquí? ¿Qué es lo que se hace? 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 ¿Y mamá? ¿Qué es lo que se hace? 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 ¿Están todos iguales? Vale, escamuchada. Ah, no, así es como están todos, de inicio. Menos el de abajo. Encánchate a la guarda. Vale. Vale. Uno, uno, uno. 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 Ah, no. Este es el de arriba. Que tiene... Vale. Este es el de arriba porque tiene eso puesto así. Vale. Vale. Entonces, este tiene que ser como los demás. Y el de arriba hemos dicho que es... Punto barra, punto espacio, barra. Vale. 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 No. A ver, vamos a ver el dibujo iluminado, once again. A lo mejor que tiene que estar encendido para que suene bien. A ver, espacio, barra, punto, punto, barra, punto, punto. Sí, ese es ese. Ah, vale, ese es ese. Vale, pero no sé los demás. Ah, cuidado, 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 cuidado. Ojo, cuidado, que tengo uno, que es el segundo, este, que es el primero, pero los otros dos no los tengo bien. Supongo que habrá alguna pista por aquí. Hola. Punto, punto, barra, espacio, punto, barra. Y el plano. Punto, punto, barra, espacio, punto, barra. Ah, y está ahí arriba el otro. Tres puntos, barra, dos puntos, barra. Tres puntos, barra, dos puntos, barra. Vale, está ahí el otro. Bueno, no estaba muy lejos. Un puzzle de observación. Un puzzle de observación. Un puzzle de observación. Un puzzle de observación. Logro... desbloqueado. Ah, pues no. ¿Qué es esto? Un bolindre de luz. ¡Ven un mui! Pinting de amulet. Pues sí, eso ha sido un logro. ¡Ven un mui! ¡Ven un mui! ¡Ven un mui! Ahora tiene ojos... ¡Vamos aquí! ¡Ven un mui! Hola Hola ¿Qué pasa? Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No llegamos aquí No llegamos ¡Hola, Emuí! Bueno, y del Prince of Persia también, clásico, claro. Llevamos ya una horita y media, parece que hemos pasado ya la fase de las cuevas. ¡Hilo! Sí, Hashi, tú sigues gritando Hilo, que pareces tonta. ¿Cómo te va a escuchar? ¡Hilo! Sí, Hashi, tú sigues gritando Hilo, que pareces tonta. ¡Has sufrido! ¡Has sufrido! ¡Has sufrido! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Puedo hacer eso? Me ahorro un paso. Vamos aquí. Aquí habrá un sinre. ¿No? No, pues debería. ¿Muerte un poco tosta? Sí. Una cosa se pone chungo. One more time. There we go. ¿No? No. 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 Ahí está. ¡Suscríbete! 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 Ya hemos visto un poco el recorrido No, no. Ay, me ha visto. Vamos a colocar allá muy... Ah, me pilla, pilla. Mira, gatito. Vamos a hacer un poco de petting. 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 Ah, menos. Vamos a hacer un poco de petting. Vamos a hacer un poco de petting. Así que me temo. Vamos a hacer un poco de petting. Vamos a hacer un poco de petting. Vamos a hacer un poco de petting. Vamos a hacer petting. Vamos a hacer petting. Vamos a hacer petting. Hola. Hola. muere en el agua directamente. Hola. Porque te he matado ese niño. ¡Vamos aquí! ¡Venga, muere que te quedas sola. Hola. Hola. Hola! Ima! Hola! Hello! Ah, claro, yo lo necesito para pasar Pero Mui necesita que esté barrio para faltar, eh? Hola! Una especie de dicho... ...drenador Vamos aquí Y... ...aló, Mui Es muy...muy bien Ahí va ... 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 Y espero no perder muchos más. Vamos a ver, creo que voy a tener que dar un pequeño gol, tío. Bueno, hasta ahora las lianas solo eran para subir, pero ahora ya sí que son realmente lianas de columpiarse. Todo esto para llegar aquí y hacer así. Hola. Ima. Hola. Ima. Ima. Quiero muy. Ima. Hola. Adiós. 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 No, no, no. 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 Pero bueno, sí, son logros de avance de historia. La verdad es que esta imagen me mola. Me sigo para el fondo de pantalla. ¡Siguiente capítulo! Tenemos dos horitas casi de juego. Una hora cincuenta y seis. Son las 12 y 22 y seguimos. Estoy como dentro de la nave, ¿no? ¿Al amuleto? ¿Al amuleto? No, 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 no. ¡Au! ¡Muerte! 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 Esto suena la pinta de ser eléctricamente peligroso. Puedo ya jugar al suficiente juego para saber que esas chispas no eran buenas. ¡Muerte! Y de nuevo el puntito amarillo. Símbolo ese, otra vez. No hay nada que hacer aquí, no. No hay nada que hacer. Un momento. Tengo una teoría. Acerca del planeta y de los cosechadores. ¿Qué voy a llamar cosechadores? Teniendo en cuenta el Sinre y lo que hemos visto en Coluncios. Tengo la teoría de que son una nave que genera civilizaciones y luego los cosecha. Un poco como en... Ah... ¡Hilo! Esta película de las Wachowski... Aquí... No voy a recordar cosas. Tengo un poco un player y algo así. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¿Era la araña o yo? Seguimos. ¡Suscríbete! 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 No sé si somos nosotros que vinimos aquí huyendo. Puede ser también que seamos nosotros huyendo. Tenía otra opción. Pueta seco. Ima. Ima. Hola, Imoito. Ima. Quiero muy. ¿El cienro estará aquí o estará en el otro lado? No sé. No sé. No sé. No sé. Vamos aquí. Vamos aquí. Pues no sé, a lo mejor él es arrestado por el otro lado, fíjate que le he cagado. Pero ya no voy a poder volver aquí. La música está chula. No creo que sea muy recordable ahora mismo. Pero si está chula. Vamos aquí. Chialo. Hola. Chau. 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 Espero que les movemos allí. Más info. Robots, a mi servicio. Segundo amuleto. Cajalete mágico. Cajalete mágico. Cajalete mágico. Cajalete mágico. Ima, Moivi. Ima. Olaymi. ¿Personas persiguiendo a los... ...robots chungas? Y... Olaymi. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 No sé si va a llegar aquí tampoco. Está complicado este, pero bueno, ha sido posible. Pues creo que estoy perdiendo mucho sin res porque no veo caminos alternativos, pero no sé. Me extraña mucho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, consolas de control de los droides. El prodel del brazalete, ¿me lo puedo llevar? El plato no se moja ni queriendo. Una caseta, sí. ¡Vamos! 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 Bueno, llevan 3 horas y 20 de juego Creo que duraba 3 o 4, no sé De esta forma de momento vamos bien No sé si me está haciendo pesado Bueno Leviatán Vamos aquí a una isla Mirá con un Leviatán Muerto Varios Hilo Guilla, ¿Dónde anda? Hilo Ya no Poder de controlar a las bestias mola Hola Vamos aquí Hola Hilo Toma aquí Aquí a lo muy No veo, no he visto muchas zonas alternativas donde poder encontrar a... Sin res. Por aquí abajo no tiene pinta, pero... No, hay que buscar el cifre, pero es que tampoco encuentro la forma. Los otros han sido como más sencillos, no sé. 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 ¡Hola! ¿Yma? Vamos a controlar… controlar… ¿No es grande? ¿Cómo se supone? ¿Que vuelvo atrás? Esta planta sigue viva Espérate No, pero el drone lo necesito Para activarlo de arriba Hola ¿Que vuelvo atrás? El dron está ahí, la planta ya no me come. Sí que me come. Tiene que haber alguna forma... ...de que con el dron me cargue la planta. Tiene que haber alguna forma... ...de que con el dron... ...de que con el dron... ...ah, hay dos sin ray. O sea que el dron es agresivo también cuando... ...estaba muy con control. Vale, en saberlo. De esta forma... ...este cuarto sin ray aquí... ...después de haber sido los tres primeros tan rápidos... ...ah... ...mal. Creo que mal. Me ha saltado varios... ...por lo menos dos me ha saltado... ...yo creo, pero bueno. Pero vamos, que es un poco lo que yo creía, ¿no? No, 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 no. Esto está súper alto. Esto solo era para el centro. Vale. Ah, que es un poco la teoría esa, ¿no? De un planeta a otro... ...se envía una nave con bebés... ...y robots que los cuidaran... ...y tiene pinta de ser para... ...huir de... ...de los chungos. Tal vez una guerra... ...de las máquinas... ...tal. Ahora, recordemos que el juego se llama... ...Planet of Lana. Entonces... ...tiene toda la pinta de ser algo así. Pues mi otra idea era que... ...los recolectores... ...lo mandaran aquí para... ...para hacer comida. Avancemos. Pues, para saber... ...cuál es... ...la verdadera historia. Yo creo que hay un par de... ...sinres o cuatro... ...que me he saltado. ¡No! Páate que no vine. ...galadero... No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Tengo que poner el drone allí Para que Mui pueda ponerse Y luego volver a bajar Ahora tengo que abrir el otro Con el drone He hecho lo gilipollez que he hecho Si, he hecho lo gilipollez que he hecho He llamado al gato cuando no tocaba Hola, Mui Hola Somos gilipollez vamos a tardarle el doble Ima Hola Ima Muy rico Esto es un poco cruel también Vamos eh, hay que tirarlos hasta que rompen Hola 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos aquí! ¡Gracias! 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 Ah, es cuando está ahí el tronco, no le va a ir. Vale, vale, está ahí el tronco. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Mega bots. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Vale, me voy a dejarlo atrás. Me voy a dejarlo en un sitio seguro. No, 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 no. No, 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 no. Pues no se acabará que hacer con el dron, pero hay que hacer algo. Por aquí, lo hará, ¿no, no, 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 no... por los peletes por los peletes hay que poner al gato encima del dron hola imui hay que poner al gato encima del dron flipa chaval flipa chaval quiero petting por nada de petting no mereces curiosas las interacciones que se montan curioso volvemos a las cavernas hola imui hola imui hola imui hola imui hola imui hola imui омина can nos ¡Suscríbete! 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 ¿Hilo? Logro desbloqueado. ¡Él! ¡Eh, no! Lo que vimos en las cuevas eran los iconos osea los raticos de los sinras estos donde hay una máquina y 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 este era el número 10 o sea este es el último según el logro he descubierto el sinre 10 o 10 y 1 2 3 4 5 o sea que me dejó a la mitad fuera pero vamos la historia un poco es esa la historia es esa la historia es esa y y y y y y y y y La historia es esa. Hola. A ver, yo sé que en las dos cavernas que me pasaba así o algo, pues ahí obviamente había. Bueno, ya está. Tampoco... O sea, el buce se saca entre eso y lo de la caverna estaba bastante claro. ¡Vamos aquí, Mui! ¡Aquí al otro! ¡Hola! ¡Vamos! 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 Jorga aquí Muerto también Hola Vale, mucho lo llevo aquí Ima muy Ahí va Tendría que haberme esperado Bueno, ya está Ya está Es solo un poquito de paciencia Paciencia O sea, hay que esperarse Tres veces Una, dos, tres, cuatro veces Ima Ahí va Ahora se me ha ido el mando, la verdad Iba a esperar, pero se me ha ido el... El palante Ima Esperamos Ahí va O sea, lo he visto Cuando le da el botón Le he visto No, no llega Estamos aquí muchas cosas ahora Au O Subo que lo que se abra es cuajar la puerta de allí. Corre. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! Hay que darse prisa para no perder el gato ¡Suscríbete! 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 Hay que subir por ahí y no aturarse. Vamos aquí. Ahí va. Vamos aquí. A ver, esto está complicado, pero va a salir. Vamos aquí, muy. Vamos aquí. Vamos aquí. Bueno, ha costado un poquito, pero se ha conseguido. Seguimos para la... bingo. Vamos aquí. Vamos aquí. Vamos aquí. Hora y media de partida. No creo que quede mucho. Vamos aquí. Vamos aquí. Vale. Vale. Vamos aquí. 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 Vamos. Vamos aquí. Vamos aquí. Vamos. Vamos aquí. 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 no tengo que ir parando la yerba ¿pero por qué lo ve la yerba alta? ¿por qué lo ve la yerba alta? ¡Gracias! ¡Gracias! Pues... esto no sé muy bien cómo hacerlo Esta parte creo que sí la tengo clara Pero... un poco más... ¡Gracias! 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 No. Bueno, aquí ya no puedo volver a entrar a su sentido. Pero en principio esto está así. Ahora vamos a hacer una pequeña consulta. Vamos a hacer una 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 consulta. Ahora vamos a hacer una consulta. 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 Eh... no, ahí está, ¿coco lo ve? Vamos a ver... 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 No me gusta este juego... Vamos a ver... 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 Pues hay una meganave... Vamos a ver... 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 Este es... Y... Y... Un cosa para arriba... Vale... La C es... Raya, raya, punto... El segundo... y el tercero... son... Porque hemos dicho... que la fórmula... del Moñaco... Es ICC y Omicron Y que la C son raya, raya punto Vale, entonces, vaca Ups Según esto Omicron es punto, punto, raya Y era la última, era punto, punto, raya Punto, punto, raya es Omicron Vale, y la I es Punto, raya, punto Vale Al final, hacer las fotos de tontería ICC y Lambda Oh, yeah Ahora, ¿qué? Tenemos un nuevo aliado Cuánto queda de juego La música se vuelve épica Estamos cabalgando en el robot Estoy haciendo capturas de pantalla Se convierte en Wemster Start a like it No, ya, ya, ya ¡Qué épico esto! 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 Pega nave. ¿Qué hicito? Bending away Punto de no retorno Logro desbloqueado Bueno, a lo mejor Los están devolviendo el planeta a Tierra En la estructura A ver si los palos no van a ser tan malos Miramos ya cuatro horas de partida ¿Grabó? Esto es muy ganado el rol, ¿eh? No, 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 no No, 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 no No, no me da tiempo No, no me da tiempo Vale No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué es esto? Despliegue de blancos y negros. Corazón de la máquina. Bebé. Son las máquinas protectoras. Con piezas desde la Tierra. ¿Habrán encontrado un nuevo planeta? Se pone un poco paranoico todo esto. Es psicotrópico. Ahí está la colega. ¿Hilo? Claro, alimentados con los bichos. ¡Hilo! ¿Hilo tiene que estar por aquí? Es que suena metálico. ¡Hilo! 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 Hola, hay muy. ¡Hilo! 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 Ahí está. ¿Hilo? ¡Hilo! 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 hay que abrir a quien quiera para la otra estas huidas han sido un gran épico pensé que estaba uno de la otra derecha pero lo que no entiendo es que me detecten como hostil al final deberían detectar que soy un humano más y encerrarme, no matarme no se al final van a ser cinco horitas eh, han llegado a los cuatro y media esto si que es el núcleo de la máquina te lo digo yo ya y 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 Me dará tiempo de... ...no. Nada. Ah, vale, ya lo entiendo. Soy tontito, a ver... Esto es como la otra vez, ¿sabes por mí? Me protege. ¡Cielo! 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 ¡No voy! Es más gorda, eh. Me encanta el uso de la música en este juego. ¡No voy! ¡No voy! ¡Uh! Guapardísimo. Absorbido. ¡No voy! 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 El puntito blanco. Ese brazalete. Y el ojito de Mui también. Y el ojito de Mui. 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 ¡Suscríbete al canal! No es que pida que todos los juegos tengan un final feliz, pero se agradece. En un juego como este, le pegaba un final feliz, un final bonito. La música, espectacular. Creo que se puede pillar la banda sonora por ahí, pues tal vez lo haga. La integración de la música dentro del juego. O sea, no solo la música, sino el tema de que los androides se sincronizaran, se sintonizaran. Por así decirlo también con música, me parece una cosa, una idea muy chula. Y bueno, pues poco más. Gracias por ser tan bonito. ¿Qué quieres que te diga? Poco más. Me ha gustado mucho. Ha estado guay. Hay partidas por ahí más cortas. Bueno, he muerto alguna vez, no tantas, pero me ha gustado. Puede que repita para conseguir el sign completo, el puzzle completo. Pero bueno, tampoco hace que no te enteres. Porque bueno, ciertamente en la fase aquella de las cavernas, donde estaban todas las piezas, te lo iban explicando. La historia han hecho un esfuerzo porque, bueno, queda ambigua, pero se entiende. Así que, mis dieces, Planet of Lana. Un poco pequeñito, pero muy grande. Y poco más. Nos vemos el próximo día con un Batman. Y no sé si después seguiremos con este tipo de juegos o qué. Porque este me ha dejado un muy buen sabor de boca, la verdad. Adiós.